mira 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 qué pedazo de pinta y no te vas a creer lo fácil de hacer que es súper fácil y muy rico y es que hoy preparamos estos saladitos de carne picada que son una maravilla total hola yo soy pelayo y esto salado landia y hoy tengo aquí en el horno un recetón ya verás qué maravilla qué fácil y rápido se prepara y que seguro que si lo haces un día lo repites un montón queda súper bien así que atentos que ahora os cuento cómo he llegado hasta aquí luego abrimos el horno y vemos el resultado juntos venga que hoy toca disfrutar para preparar esta maravilla sólo necesitas una lámina o plancha de hojaldre también llamadas hojas y carne picada unos 500 gramos o una bandejita además vamos a ponerle una cebolla que vamos a picar luego muy bien un poco de agua 4 cucharadas más o menos queso al gusto de cada uno eso sí que sea tiernito y sal a tu gusto también por supuesto un toquecito extra se lo voy a dar con pimienta y vamos a darle brillo al hojaldre con un huevo al final del todo para pintarlo ingredientes sencillos para un resultado increíble y vamos con la receta que es súper 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 fácil los preparativos lo primero comenzamos con la cebolla la vamos a picar súper bien cuanto más fina quede más integrada quedará en la carne así que yo corto rodajitas finas y luego las pico a su vez para que me queden tacos pequeñitos y eso se lo voy a agregar a la carne picada que tengo aquí tan fácil como eso voy a sumarle también un poco de sal y un poco de pimienta y a mezclarlo todo muy bien puedes hacerlo con las manos sin ningún problema siempre y cuando estén bien limpias pero si te has hecho un cortecito como yo hace poco en la manita más te vale usar un guante o la cebolla te hará que escueza mucho así que allá que voy a darle vueltecitas y mezclarlo muy bien con la sal la pimienta y acordaros del agua que es importante a mezclar hasta que se forme una bola bueno esto es tan sencillo como mezclarlo todo muy bien y si quieres puedes añadirle otra especia que también te guste no sé por ejemplo perejil cilantro un poquitillo de orégano lo que te guste como verás esto tarda muy poco en convertirse una especie de pasta con la que puedas hacer una bola como te decía antes y cuando tengas esta textura ya tenemos la masa de carne preparada lo que haremos ahora será cortar el hojaldre en pedazos en mi caso voy a hacer seis bolas grandes así que lo voy a cortar a la mitad con una tira y está en tres partes así me quedan seis rectángulos más o menos parecidos luego cojo una pelotita de la carne más o menos un sexto de la cantidad le hago un agujerito en el medio y encima de ese voy a colocar un pedacito de queso como siempre os digo el que os guste en mi caso recomiendo que sea uno tierno para que se funda a tope aunque también le iría genial un poquito de la ponemos el queso dentro y luego cerramos con la manita un poco la pelotita para que quede más o menos redondo así como ves en pantalla es súper fácil ya ves la carne fundamental y me preguntaréis es de ternera de ese cerdo de que es bueno pues puedes usar la que prefieras encuentres la que sea más barata en la que te guste más da igual yo estoy usando mixta 50% cerdo 50% ternera una vez hechas las seis pelotitas con el queso dentro lo que vamos a hacer es cerrar los hojaldres y ahora te voy a explicar cómo porque es súper súper sencillo mira vamos a ver uno de cerca cogemos uno de los extremos una de las esquinitas y la tiramos hacia el centro repetimos la operación con las cuatro esquinitas del rectángulo ahí está hacia el centro este también de manera que vayamos tapando toda la carne y sólo veamos hojaldre luego le damos la vuelta y con la manita hacemos un poco la forma de pelota para que queden más bonitas así de fácil mira se me pegó un poco de carne la retiro veis bolita hecha repetimos la operación mira esquinitas hacia el centro ahí está tapamos para que sólo se vea hojaldre y no se vea nada de carne y le damos la vuelta ayudamos a que quede la forma redondeada más o menos con las manos y segunda bola lista esto lo vamos a repetir con las seis pelotitas y una vez que tenemos las seis pelotitas colocadas en un papel de horno sobre una bandeja de horno vamos a pintar con un poco de huevo batido puedes hacerlo con un pincel de repostería como hago yo pero si no lo tienes no pasa nada hazlo con las manos con los deditos bien limpios queda exactamente igual así que si no tienes el utensilio a mano no pasa nada no hace falta que lo compres sólo para esto venga quinto pintado y vamos a por el sexto tan sencillo como esto que quede brillante por toda su superficie y ahora que lo tenemos el truco final que es darle unos cortes para abrirlo y que así los sabores salgan hacia arriba a mí me gusta dividirlo en ocho partecillas pero esto sí que es al gusto de cada uno mientras abra un poco no nos importa mucho yo ya te digo que hago ocho cortecitos y separo cada una de las puntitas hacia afuera así logro que me quede el agujerito del centro que es lo que busco y que la parte de hojaldre que queda así levantada sea pequeña pero ya te digo que si lo quieres dividir en cuatro partes nada más queda también súper bien mira vamos a hacer otro por si te has liado cogemos cortamos hacemos una cruz y luego a su vez dividimos estos a la mitad así es rápido es fácil y como ves luego queda súper bien una vez hechos estos cortes retiramos un poco el hojaldre hacia atrás no hace falta que sea entero sólo un poquitillo para que se vaya formando una especie de pequeño círculo en su interior así ya verás cómo queda esto espectacular e incluso a veces brota hacia arriba un poco el queso venga último cachito que ya lo tenemos casi casi listo sólo nos queda precalentar el horno a 180 grados centígrados o 355 fahrenheit y meter esta bandejita dentro en la posición medio baja del horno ahí está y los vamos a tener hasta que veas el hojaldre bien bien doradito siempre con calor arriba y abajo y si es posible sin ventilador aunque eso es secundario venga en mi caso han tardado 45 minutos en estar listos y tener esta pedazo de pinta que maravilla vamos a pasarlos en caliente directamente a la bandeja donde los vamos a servir porque hoy vamos a disfrutar de este plato en caliente así cuando lo abramos tendremos el queso fundidito y calentito en su interior eso sí antes de presentarlos les doy el último toquecito de color es opcional pero me encanta y me interesa mucho siempre les pongo un toque de algo aromático perejil cilantro lo que quieras además de quedar bonito le da a ese toquecillo aromático que siempre convierte los platos en algo más fresco y ahora lo más importante que como en las personas es el interior así que vamos a verlo vamos a abrir uno delante vuestro y ya veréis que auténtica maravilla mira 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 la carne perfecta blandita gracias a la cebolla el queso fundidito y el platazo preparado espero que te haya gustado esta idea y sobre todo que un día te animes a prepararla porque estoy seguro de que con una maravilla como esta tan fácil de hacer vas a disfrutar un montonazo venga manos a la obra y yo no me escapo de aquí sin probar esta maravilla contigo voy a ello buenísimos parece mentira que comer verduras sea tan delicioso se hacen fácil quedan súper buenos y ya te digo que de sabores tan buenísimos se genera una especie de masa suavecita que hace como de unir todo como cuando comes algo con pan que lo une todo pues lo mismo que bueno tienes que probarlo y seguro que estás pensando en algún otro ingrediente que añadirle sí 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 estoy convencido de que tienes alguna idea buena pues cuéntamela aquí abajo en los comentarios que así aprendo contigo y mientras te lo piensas cómo te vas a perder esta maravilla ya ves qué pintaza y si aún no lo has hecho suscríbete al canal que es gratis puedes hacerlo pulsando aquí y siempre estás al día de todas nuestras novedades a ver